Cuba Información Este viernes, 8 de junio, en la Sala Bilborroc de Bilbao, quedó inaugurado el 14 Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español, con una gala cultural homenaje a Fidel Castro y a Ernesto Che Guevara en el 50 aniversario de su asesinato. Las intervenciones centrales corrieron a cargo de la pediatra cubana Aleida Guevara hija del Che y de la diputada cubana Mariela Castro. El dúo de Capricho puso la música con varias canciones en euskera, idioma vasco, y la poesía corrió a cargo del repentista cubano Alexis Díaz Pimienta. En el acto se reconoció el trabajo de varios periodistas por dar espacio a los colectivos de Solidaridad con Cuba y en su nombre tomó la palabra el locutor de radio Ramón Bustamante. En este Encuentro de Solidaridad con Cuba participan 210 delegados y delegadas de 66 organizaciones y se desarrolla hasta el domingo 11 de junio. En él se aprobará el Plan de Medios de Comunicación del Movimiento de Solidaridad con Cuba y se articularán campañas contra el bloqueo y por la devolución de Guantánamo. El sábado 10 de junio en la misma Sala Bilbo Rock, Cuba Información celebrará sus primeros 10 años con una fiesta-concierto a cargo de Orlis Pineda y su grupo Cayamba en la que intervendrán, entre otras personas, el actor y activista Willy Toledo.